¿Qué tal queridos amigos? Mal anda la imagen de AMLO en el mundo. Luego de la cumbre del APEC, es decir, foro para la economía de Asia y América, el rostro de Andrés Manuel lo dice todo. Lo pusieron a la hora de la foto oficial en una segunda fila en donde no se le veía porque quien estaba delante de él mide un metro noventa y él pues no alcanzaba a sobresalir y estaba pues alejado de la presidenta del Perú, Dina Baluarte, con la que ha tenido enfrentamientos muy severos y que era el pretexto para no acudir a la cumbre. Finalmente se decidió porque los presidentes de China, de Estados Unidos, el premier de Canadá, necesitaban hablar con AMLO del famoso fentanilo. Esta es la razón por la que forzaron a Andrés Manuel, qué triste papel para un presidente, a asistir a una cumbre que en principio no quería para no verle la cara a Dina Baluarte. ¿Y qué pasó allí? No solo se tomaron las fotos, vimos una foto en la que Joe Biden, por ejemplo, tenía un legajo de papeles sobre sus piernas, legajo de papeles que fue tratando de presentarle al presidente de México que solo hacía gestos ante la imposibilidad de responder. Y cómo iba a responder si no tiene en sus carpetas el propio presidente mexicano ninguna prueba de que haya resuelto mínimamente el problema del narcotráfico. Al contrario, el narcotráfico, que era muy grave, que es muy grave desde hace muchos años, ahora ha tomado vuelo, ha tomado vuelo por esta política absurda del presidente de abrazos, no balazos y cosas estúpidas como esta. Y naturalmente, pues los que han sido beneficiados son los narcotraficantes, a punto tal que más veces ha visitado Badiraguato. Badiraguato, presidente, yo tengo un poquito de tiempo más que usted en este mundo y sin embargo no me trabo, eh. Badiraguato, como usted se trabó varias veces, Sinaloa, ha ido más veces que, por ejemplo, a Acapulco en estos meses, en este mes y medio ya, después del azote del famoso huracán Otis, que devastó Acapulco. En donde el presidente además ha levantado el estado de emergencia cuando es mayor la emergencia ahora que cuando comenzó, porque él hablaba de 46 muertos, 48 desaparecidos, y ya hay cifras que demuestran que hubo probablemente más de 3.000 muertos, según los números que están manejando las organizaciones no gubernamentales de índole internacional. Y el presidente sigue empeñado en decir que solamente hubo 46, 48 muertos. Y no hablemos de los desaparecidos que estaban a la par de los muertos y que han aparecido ahora, de repente, de un golpe, aparecieron 870. Imagínense, la magnitud del engaño, la magnitud del engaño, si tuviéramos que calificarlo con categorías como ocurre con los ciclones y los huracanes, pues sería nivel 5, o sea, de lo más alto. El engaño ha sido ya superior a cualquier otra devastación política o mental de presidente alguno en la historia de México. No hay ya ninguna duda acerca de cuál es la postura del presidente ante la historia. No va a poder rendir cuentas, pero lo que sí es que está empeñado en hacer circular a todo el mundo el hecho de que sus candidatos de Morena tienen un amplio margen de aprobación entre los mexicanos. Y se equivoca rotundamente, está queriendo, primero, hacer que se divulgue que va a haber un problema grave el día de las elecciones, un fraude escandaloso para inhibir la votación de la ciudadanía. No caigamos en esta trampa. Miren, como están las cosas, se puede decir que si se logra que alguien de las candidatas, sobre todo, pueda despegar dos, tres puntos, no va a ser posible resolver esto con justicia. Se tiene que noquear a la adversaria. En este caso, a la señora que acaba de casarse, ahora debe de llamarse Claudia Schemann de Tarriba. Y Xochitl Galvez necesita del impulso de un voto mayoritario y contundente, como ocurrió en 2018 a favor de Andrés Manuel. Y nadie le negó que tenía una legitimidad en las urnas indiscutible, legitimidad que fue perdiendo al paso de su administración con sus terribles errores. Vean ustedes lo que ocurre en un país como este nuestro, en donde, por obra y gracia de un presidente, la ley dejó de existir. El niñato este, Samuel García, que se dice gobernador de Nuevo León, ha llegado ya al extremo de querer imponer a su secretario de gobierno como su sucesor, para que después de seis meses de campaña, regrese él a ocupar el puesto mismo de gobernador. Es decir, Samuel García sabe muy bien que no puede ganar, que su papel es la de Esquirol. Como Esquirol es Dante Delgado, como Esquirol es el Movimiento Ciudadano. Son Esquirol es como algunos independientes que pretenden llegar a tener sitio en la boleta electoral por obra y gracia del dinero y de las organizaciones de ultraderecha. Pero es muy difícil que reúnan el millón y medio de votos que exige, bueno, de firmas en este caso, que exige el Instituto Nacional Electoral para darle el registro a algunos de los independientes de los once que quedaron por ahí, que todavía tienen la esperanza de figurar en la boleta. Y sobre todo de figurar en los debates que les dan a todos estos aspirantes un escenario magnífico para sentirse animados por una ciudadanía que no le interesa ya cómo se va a desarrollar la contienda. Porque fíjense, tengo el dato más increíble. Lo dio hace unos días en la televisión un periodista, el Ciro Gómez Leiva, quien entrevistó a un encuestador, quien dijo que él tenía ya constancia de que el 80% de los que van a votar ya tienen definido su voto, circunstancia que no se había dado en el país en su historia. Y esto es interesante. Si ya el 80% está seguro de por quién votar, pues que se abren la campaña, ¿no? Porque ya nadie va a cambiar de parecer. Están definidos y radicalizados. Algunos piensan que esa radicalización va a beneficiar a la candidata oficial, a la recién casada, a la famosa Katrina Chambon. Pero no es así. Yo creo que en el tiempo que falta para las elecciones, ese 20% que todavía no está decidido a votar por una u otra candidata va a inclinarse por la necesidad de un cambio y de una alternancia porque no puede soportarse la continuidad de esta cuarta transformación. Hoy se celebra el Día de la Revolución Mexicana. Se conmemora la Revolución. Una revolución que resultó traicionada por los gobiernos de la post-revolución. Al grado tal que Andrés Manuel, que se dijo formado en la ideología de la revolución, decidió transformar solamente la secuencia de revolución a transformación. Pero en realidad, esa pretendida transformación resultó simple y sencillamente una quimera, una utopía, como le han gritado a Claudia Chambon en varios lugares. Utopía, algo irreal, algo que pretende creerse, pero que no tiene fondo para creerlo y que al final de cuentas resulta un juicio falso sobre una aparente verdad. Es lo que ha manejado siempre López Obrador. La utopía como propaganda política. Manipulando, por supuesto, a una ciudadanía que está atada de manos. Esto es lo que ha hecho Andrés Manuel. Y cree que su capacidad, su listeza, que no es inteligencia, va a poder imponerse a la inteligencia del colectivo. Ahí es donde está la falla de Andrés Manuel. Porque a la hora de sufragar, muchos, la mayor parte, se acordarán de lo que ha hecho con la Suprema Corte de Justicia. De cómo desbarató todos los organismos sociales. De cómo ha querido pretender comprar la voluntad de aquellos que reciben bonos mensuales, bimestrales, trimestrales. Y creen que deben corresponder con su voto a la supuesta generosidad de Andrés Manuel cuando el dinero viene del erario público de lo que aportamos todos. No me van a callar. Y lo digo hoy y siempre con cero cabardeo.